A que tienes un poquito de congestión, te escuecen los ojos y te duele la garganta. Y tú pensando que tienes gripe, pero en realidad no, no la tienes. Y esto que estás viendo aquí puede que tenga algo que ver con tus dolores. Desde hace algo más de una semana está activado en Madrid el protocolo anticontaminación por esto. Entre que no llueve y los niveles de dióxido de nitrógeno son tan altos, es imposible que se elimine esta boina de veneno que estamos respirando en Madrid. Y sí, por eso hay tanta gente constipada en Madrid. Pero el catarro no es nada comparado con el cáncer de pulmón, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades pulmonares, las enfermedades respiratorias, cardiopatías, riesgos para el embarazo, demencia e incluso obesidad. Y todo esto está causado por la contaminación. ¿Y te piensas que este es un problema solo de Madrid? Pues estás muy equivocado. Hasta 18 ciudades españolas han superado en la última semana los niveles de dióxido de nitrógeno permitidos por la Unión Europea. ¿Están haciendo algo para solucionarlo? En Valladolid, por ejemplo, limitan el tráfico a 30 km por hora en el centro de la ciudad. En Sevilla no tienen protocolo. En Zaragoza están estudiando implementar un protocolo porque aún no lo tienen. Y en Valencia el ayuntamiento recomienda no salir a la calle a hacer deporte. Pero no, la contaminación es solo un cuento chino. A ver, ¿dónde está la contaminación? Que yo la vea. Pues aquí, entre nosotros, la contaminación está aquí.